Amigas, amigos, hoy me la voy a meter al rancho a la casa de María del Carmen y Margarita Mina. Es una de las casas de Nachira. Acompáñenme. María del Carmen, pues aquí con ganas de meterme al rancho tuyo y al de tu mamá y tu papá. Porque verdaderamente ustedes son los más recientes moradores de Nachira. ¿Me muestras tu casa? Sí. Bueno, ahorita nos encontramos en la sala. Este les presento a mi papá, que ahora acaba de llegar, de trabajar. Bueno, ¿y cuánto tiempo hace que ustedes están aquí? Hace un mes. Hoy estamos cumpliendo un mes de estar acá. No, pero pues tiene la casa muy adelantada. ¿Y están contentas? Sí, señora. Nos hemos acoplado a Nachira. Porque es aprender a vivir con un poco de gente. Sí. Y a lo mejor no era antes lo mismo. No. Pues ahí nos hemos que acoplar al nuevo, al más pequeño, porque pues estamos acostumbrados a un lugar más amplio. Pero pues todo es acoplarse. Bueno, ¿y me muestras el resto de la casa? Sí. Bueno, esta es la habitación donde posiblemente podríamos ver visitantes. Porque claro que yo entiendo que el proyecto de Nachira también tiene turistas. Sí. Bueno, ¿y esa guitarra? Ah, pues mi guitarra. Sí. ¿Tú toca la guitarra? Estuve tomando clases de guitarra, pero... Y ahora sigues, me imagino, con tus clases porque tienes tu guitarra. Muéstranos a ver por lo menos cómo se come. Pues hasta ahora lo único que hasta ahora he aprendido es a cogerla que es así. Ah, claro, sabes hacerlos. Sí. Ah, bueno, muy bien. Bueno, cuéntame un poquito lo del turismo. Pues hasta ahora lo que nos han dicho es que aquí van a venir, no tanto de aquí de Colombia, sino extranjeros, y son estudiantes. Y que ellos a nosotros nos van a enseñar. Ah, qué bien. Es lo que llaman turismo social. Sí. Sí. Y que ellos a nosotros nos pagan más o menos 20 mil pesos por el hospedaje y el desayuno. Y pueden también comer aquí en el restaurante solar. Sí, en el restaurante solar. Y nosotros los ponemos, o sea, es trabajar en comunidad. Porque entiendo que la idea es un nuevo turismo, que viene la gente, se queda en la casa de la comunidad y les enseñan y ellos aprenden también. Es decir, es un aprendizaje mutuo. Bueno, de pronto terminas casándose con un extranjero. Bueno, esta es la cocina, la cocina. Y cuéntame un poquito de ti. ¿Tú estudias? Sí. Yo estudio y pues ahorita en las vacaciones pienso tomar el curso de paisajismo. Es un curso que se le ofrece a las personas de la China nada más. Sí, y pues para montar un vivero acá, tengo entendido que es para eso. ¿Y qué tienes tú en tus planes futuros? ¿Qué te gustaría estudiar? Psicología. ¿Ah, te gusta la psicología? Me gusta mucho la psicología. Muy importante, ¿por qué? Pues para los proyectos comunitarios, las psicólogas son muy importantes. Nosotros estamos tratando, o hemos tratado de impulsar también que haya siempre una psicóloga en todas las comunidades. Sí. O sea, aquí ya tienes un puesto. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de Nachira? Ya no me has dicho. ¿Qué me gusta de Nachira? Todo. ¿Todo? Sí. Sí, es. Tiene un ambiente muy acogedor a ella. Ah, bueno. Sí. Y uno se va involucrando en la comunidad. ¿Y tienes amigos y amigas aquí? Sí. Ah, muy bien. Bueno, pues crecer en este ambiente es un ambiente distinto seguramente porque es un ambiente de paz y tranquilidad. Sí. De paz. Bueno, Ariel Carmen. Gracias. Bueno. Y a ustedes muy buenas tardes.